Aquí usted puede ingresar a la página del IRS IRS.gov y verificar dónde está su pago. Usted va a necesitar haber hecho los impuestos del año 2018 o presentarlos de este año 2019. En caso de que usted sea la primera vez que esté presentando impuestos, escuche bien. El IRS para el reembolso normal está verificando su identidad. Entonces, esto quiere decir y significa que si usted tiene un seguro social que fue emitido recién el año pasado o a inicios de este año y presentó la declaración por primera vez del 2019, su cheque se va a demorar. Probablemente no le depositen directamente. También tenemos el problema de que usted estuvo casada o casado y su cónyuge todavía el año pasado no recibía el seguro social. En base a esa información, si usted no ha presentado la declaración de impuestos en este año, entonces le van a negar el estímulo económico. Tiene que hacer la declaración de 2019 donde va a incluir el seguro social de su cónyuge. Con esto, el IRS va a procesar la información, pero lamentablemente usted no puede esperar el cheque ahora. Los cheques físicos se van a poner en el correo a partir del primero de mayo. Un par de días más. De ahí se va a enviar, pero si usted nuevamente, repito, llenó la solicitud, llenó los taxes, la declaración de impuestos por primera vez en el año 2019 y ni siquiera el reembolso le ha llegado, también en el estímulo se va a demorar. Le va a llegar, pero va a tomarse su tiempo. Y ahora el IRS no está recibiendo llamadas. Si usted puede ingresar aquí, Get My Payment, ver la información donde puede poner la cuenta bancaria va a ser mucho más fácil. Todas aquellas personas que no les gustaba poner las cuentas bancarias, ahora están demorando su estímulo. Recuerde, para que usted esté al día en la información acerca de negocios, acerca de impuestos y acerca de su reembolso, usted puede visitar nuestro canal. Carlos Ramírez, Enrollaging. Que tengan un bendecido día. Gracias. Gracias.